Una madre de tres hijos apareció muerta en su auto. Este no era un simple accidente, no era lo que parecía ser. Un final trágico para alguien que parecía tenerlo todo. Hijos hermosos, una casa de ensueño y un esposo brillante. Amaba a su esposa, amaba su carrera y era feliz. Pero la felicidad de la pareja no duró. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Entonces me di cuenta de que la controlaba, que él la controlaba. Ella inició un romance con consecuencias devastadoras. No creo que fuera amor, pero sí tuvieron una atracción inmediata. Tenía una afirmación de él con su esposa en la cama. Pidió la suma de 500 mil dólares. El colapso de tres vidas. Una pesadilla de celos. Chantaje y muerte. Me siento en la dimensión desconocida. Jonathan Neiss era un hombre especial. Un científico brillante con una visión comercial sin igual. Así logró ganar una fortuna y tener una vida perfecta. Pero todo se derrumbó en un instante. Después de un trágico acto de violencia y de una historia oculta que nadie hubiera podido imaginar. En una helada noche de enero, un auto se deslizó por un barranco empinado y chocó contra un terraplén cubierto de nieve. A la mañana siguiente, unos obreros encontraron el auto. Había una mujer detrás del volante. Llamaron a la policía. Para los detectives, la escena resultó sospechosa casi de inmediato. Lo primero que vi cuando llegué al lugar es que había sangre en la parte exterior del auto. El cuerpo de Michelle Neiss estaba en el interior, en el asiento del conductor. Si era un accidente y el cuerpo estaba dentro del auto, ¿por qué había sangre del lado de afuera? Entonces, me di cuenta inmediatamente de que el accidente, de que el supuesto accidente, no había causado las heridas de Michelle. Los detectives encontraron también un charco de sangre en el asiento delantero y una maleta que parecía haber sido llenada rápidamente en el asiento trasero. Encontraron una huella ensangrentada de la palma de una mano en la puerta. Y más tarde, los investigadores descubrieron en la nieve huellas frescas que se alejaban del auto. Los oficiales conocían a la mujer muerta detrás del volante. Era Michelle Neiss, esposa y madre de tres hijos que vivía en un suburbio vecino. Era un final trágico para una mujer que había llegado a Norteamérica en busca de una vida mejor y que creyó que la había encontrado. Michelle creció en una zona muy pobre de Filipinas. Eran muy, muy pobres, pero era brillante y también ambiciosa. Michelle quería ir a la universidad y de hecho asistió a la de Manila durante un tiempo, pero su padre no pudo seguir pagándola y ella tuvo que regresar con su familia. Pero creo que ella siempre quiso mejorar su condición en la vida. A los 19 años, una de sus más grandes ambiciones era encontrar la forma de salir de la pobreza y de irse de Filipinas. Michelle publicó avisos personales en un periódico de Manila y conoció a un norteamericano llamado Jonathan Nice. Jonathan Nice también venía de una familia humilde. Le dio a Caso Criminal una entrevista exclusiva. Tuve una infancia maravillosa, mis hermanos y yo crecimos en un entorno idílico en Collegeville, Pensilvania. Mi padre trabajaba mucho. Todo lo que hacía era para su familia y tuvimos una vida muy hermosa por sus esfuerzos. A medida que crecía, se interesaba cada vez más en la ciencia. Mi amor por la medicina nació cuando varias personas a las que conocía murieron de cáncer. Entonces ese tema se volvió importante para mí y me propuse investigarlo. Así descubrí que yo era bueno para la biología. Era un hombre muy exitoso que se hizo a sí mismo. Era un emprendedor. Jonathan Nice era exitoso, pero también era solitario. He trabajado mucho, durante muchos años en mi laboratorio. Un día levanté la vista y me dije algo así, como, tengo 39 años de edad y es hora de formar una familia. Pondré mis energías en eso. Después de un año de cartas románticas y llamadas telefónicas íntimas, se enamoró de Michelle, una mujer a la que doblaba en edad y que vivía al otro lado del mundo. Era muy atractiva, tenía un aspecto juvenil. Michelle estaba llena de vida y tenía un gran sentido del humor. Siempre estaba sonriendo. Pero había algo sobre Nice que ella no sabía. En sus cartas, él se presentó como un hombre mucho más joven. Durante el periodo en que se escribieron e intercambiaron fotografías, Michelle le envió una hermosa foto y él una imagen que mostraba a un hombre guapo y fuerte de unos 20 años. Nice estaba cerca de los 40 años. Perdía el cabello y había engordado. Se había casado y divorciado una vez. Ansioso por conocer a su nuevo amor, viajó a Filipinas. Cuando la conocí, descubrí que era la misma persona con quien me escribía. Parecía un cuento de hadas. Sentí que todo ese viaje a Filipinas en 1990 fue un cuento de hadas. Pero Michelle no lo vio de la misma forma. Cuando lo vio por primera vez, no pudo creer que ese fuera Jonathan Nice. Más tarde, su padre y su mejor amiga me dijeron que la primera vez que lo vio sintió deseos de huir. Su primer pensamiento fue que era demasiado mayor. Pero cuando lo conoció mejor, le pareció más juvenil. Y eso le gustó. Era de espíritu joven. A pesar de esa primera impresión, el romance avanzó a pasos agigantados. Se casaron solo una semana después del primer encuentro. En una situación en la que una mujer no tiene ingresos y en la que su condición de inmigrante depende del control de su esposo y no del propio, en la que no hay amigos ni familiares, ni una red de contención, lógicamente el hombre ejerce un poder sobre ella. Aún existe el estereotipo de la mujer asiática como alguien sumiso y humilde. Y a algunos hombres les atrae esa visión. Desean estar con alguna persona a la que puedan controlar por completo. Alguien que los complazca y que no tenga una vida independiente. Ese estereotipo pronto se volvió real para Michelle. Tal vez debió presentir los problemas. Cuando regresaron a los Estados Unidos, la reacción de los familiares y amigos de Jonathan por el matrimonio fue casi indiferente. Ninguno de sus colegas podía creerlo porque ella apareció de la nada. Él no le había dicho a nadie que estaba de novio ni que quería casarse. A pesar de esa reacción, los recién casados Michelle y Jonathan se establecieron felizmente en su nuevo hogar de Carolina del Norte. Fue la época más feliz de mi vida. Digo, trabajaba frente a mi casa. En un centro médico. Solo tenía que cruzar la calle cada día. Le enseñé a Michelle a conducir nuestro auto que era un jeep. Y casi de inmediato tuvimos nuestro primer hijo. Fue maravilloso. Jugábamos al tenis todas las tardes. Íbamos de vacaciones a la playa. Y era maravilloso. Las cosas estaban a punto de mejorar. La prometedora droga de Jonathan contra el asma pronto lo volvió increíblemente rico. Y cuando se convirtió en millonario, Jonathan Nye se mudó con su familia a un elegante suburbio en el centro de Nueva Jersey. Mi empresa iba muy bien. Acababa de firmar un contrato por 110 millones de dólares con una firma japonesa, Pharma. Y las cosas resultaron bien justo antes del 11 de septiembre. Firmé un acuerdo para asociarme con el fabricante de medicamentos más grande de todo el mundo. Fue por 800 millones de dólares. Y teníamos firmados los contratos preliminares. Y aunque parecían ser completamente felices juntos, Jonathan tenía un costado celoso y comenzó a controlar de cerca a Michelle. Algo que hasta los amigos notaban cuando salían juntos. Michelle era muy atractiva. Cuando salíamos juntas, los hombres la miraban. Yo me sentía incómoda. Porque él la llamaba todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Sus amigos me contaron que cuando iban a fiestas no la perdía de vista. La seguía por todos lados. No le gustaba que hablara con otros hombres. No quería que fuera al gimnasio. De hecho, tenía tanto miedo de que fuera al gimnasio, que insistió en construirle uno en su propia casa para que ella no tuviera que salir y relacionarse con otros hombres. Al principio del matrimonio, Michelle dependía de su esposo para todo. Pero cuando llegó a los 30 años, se volvió mucho más independiente. Incluso empezó una carrera como modelo. Estaba asombrada. ¿Yo? ¿Se refiere a mí? Debe ser una broma. ¿Yo? ¡Oh, santo cielo! Es maravilloso. Eres estupendo porque es difícil encontrar una mujer del estilo de Michelle. Y ella encajaba con el perfil que buscaban. ¿Hablamos sobre el tema? Y entonces ella decidió hacerlo. Estábamos a punto de cerrar el trato. Pero una noche antes, una noche antes del ataque, ella me dijo que estaba muy enojada porque Jonathan no la iba a dejar modelar. Era una carrera nueva para ella. Pero Jonathan era tan egoísta que no se lo permitiría. Así que... Entonces me di cuenta de que la controlaba. Que él la controlaba. Algo que parecía alegrar a Jonathan era que Michelle se ocupara de la remodelación de la casa. Michelle ordenó plantas nuevas por un valor de 50 mil dólares para decorar el parque y le enviaron a un jardinero joven que se hacía llamar Castaneda. Michelle se sintió instantáneamente atraída por él. Fue una atracción mutua, una atracción física. Pero según mi investigación, creo que no pasó nada hasta tres o cuatro meses después de conocerse. Se reunían para almorzar. Se encontraron en varias ocasiones y empezaron a hablar. Y finalmente la relación creció hasta convertirse en un romance. El Dr. Nice empezó a sospechar cuando encontró un número desconocido en el teléfono celular de Michelle. Cuando la enfrentó, ella confesó su aventura. Su comportamiento cambió dramáticamente. En algún momento del año 2002, yo era un esposo atento, pero no pude ver todo lo que le estaba sucediendo. La relación en el matrimonio, Nice, se llenó de celos y enojo. Y las cosas estaban a punto de cambiar para peor. Jonathan dijo que había recibido la llamada de un hombre que lo amenazaba con publicar videos comprometidos de Michelle, a menos que le diera medio millón de dólares. Nice llamó a la policía, pero al principio no creyeron su historia. Le pregunté a Jonathan si había algo más y me dijo que no, que eso era todo. Así que teníamos una persona que lo contactaba, que lo amenazaba con un video o una grabación de audio. Le pidieron dinero, pero nunca le dijeron cómo tenía que entregarlo. No pusieron un lugar de encuentro y no volvieron a hacer contacto, nada. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Cuando la policía investigó mejor la historia de Nice, encontró algo muy interesante. Resultó que las llamadas se habían hecho desde la gasolinera de la Ruta 1. Esa gasolinera estaba frente al motel en el que se encontraban Michelle y Castaneda. Los detectives interrogaron a Castaneda. Encontramos a Castaneda. Lo interrogamos. En ese momento él negó su relación con Michelle Nice. Y no había otra cosa que lo relacionara con la investigación. Jonathan seguía sospechando. Y dijo que Castaneda era el responsable. Pero nunca pudimos relacionarlo con el caso. Pero para Nice era obvio. Las llamadas provenían del amante de su esposa. Le dijo a Michelle que había recibido una llamada de alguien que tenía una filmación erótica de ella. Michelle permitió terminar el romance. Pero los problemas y la presión fueron en aumento. Cuando Michelle terminó su relación con Castaneda, él no aceptó un no como respuesta. Michelle y yo fuimos al departamento de policía de Hopewell al menos una docena de veces. Para rogarle a ese tal McEwan y a todo el departamento de policía que nos ayudara. Nice dijo que Castaneda acosaba a Michelle. Así que hizo denuncias en la policía y en el juzgado local. Pero Castaneda no era su verdadero nombre. Su nombre real, de hecho, era otro. Aunque Michelle lo conocía como Castaneda, Alexander Castaneda. Y ese era el nombre en la orden de restricción. Un juez ordenó que los Nice y Castaneda permanecieran alejados entre sí durante dos años. Él actuó como si la orden de restricción no existiera. Seguía a Michelle todo el tiempo. Estacionaba frente a nuestra casa y esperaba que ella llegara. Entonces la detenía en la calle y siempre trataba de convencerla para que volviera con él. Jonathan Nice, un hombre a quien le gustaba tener todo controlado, se sentía alterado. Su situación personal estaba poniendo en riesgo también su trabajo y afectó uno de sus mayores objetivos. La financiación de su compañía se terminó cuando no logró desarrollar su prometedora droga contra el asma. El Dr. Nice fue despedido de la empresa que él había fundado. El Dr. Nice aparentaba ser una persona multimillonaria, pero poco a poco todo colapsó. Se convirtió en una bomba a punto de estallar. Si un nuevo grupo de inversores se hizo cargo de la empresa, me despidió y eso me estremeció. El hombre que tenía registradas más de 100 patentes de medicamentos estaba desempleado. No ganaba dinero. Vivían solamente del capital que les quedaba, pero no tenían un ingreso sólido. Así que cuando perdió su empleo, todo terminó yéndose por la borda. Mientras la tensión en su hogar crecía, Michelle encontró un trabajo como consultora de belleza en una tienda local. Amaba los cosméticos, adoraba los perfumes, le gustaban esas cosas. Así que no la cuestioné. Pensé bien, Michelle quiere alejarse de su casa. Estaba con los niños todo el día. Creo que era demasiado para ella. Pero a pesar de la promesa a su esposo y de la orden de restricción, aprovechó la libertad que descubrió con su nuevo empleo y volvió a contactarse con su amante, Castaneda. Las cosas en el hogar de los Nye se volvieron insostenibles. Se volvió agresiva, paranoica. Yo no podía entender qué pasaba. Durante el último año de matrimonio se hicieron muchos reproches. Peleaban constantemente. Jonathan recuerda que un día ella entró a su oficina y tiró al suelo todo lo que había sobre el escritorio. Ella le gritó y lo maltrató verbalmente. Un día salí del baño en mis pijamas y listo para sentarme con los niños y mi esposa a ver una película. Y Michelle me arrojó una estatua en la cabeza. Empecé a sangrar y luego los niños le pidieron que se detuviera, por lo que yo me quedé completamente paralizado. Y luego, ella se marchó. Algo estaba a punto de quebrarse y una helada noche de enero finalmente sucedió. Michelle Nice y el jardinero a quien no podía resistirse acordaron un encuentro. Las consecuencias serían devastadoras. Sería la última vez que alguien vería a Michelle con vida. Al día siguiente, la hallaron dentro de su auto en el fondo de un barranco. Michelle Nice estaba desplomada detrás del volante. Cuando miré dentro del auto, yo reconocí inmediatamente a Michelle. Luego yo observé con atención el interior del auto y por la cantidad de sangre y los daños que tenía el auto, fue que de inmediato me di cuenta en esa situación de que el supuesto accidente no había causado las heridas de Michelle. Cuando me acerqué al vehículo, mi primera impresión fue que el daño del vehículo no parecía ser consistente con lo que en principio se consideraría normal para un accidente automovilístico fatal. También notaron que el asiento delantero estaba demasiado lejos como para que Michelle llegara a los pedales y que había huellas frescas en la nieve que se alejaban del auto. Miré hacia abajo y vi las huellas. Yo uso talla 42 y esas huellas eran significativamente más grandes que las de mis pies. Así que desde mi punto de vista no científico, estábamos frente a una persona que tenía pies muy grandes. Cuando una mujer muere, las sospechas a menudo se centran en su esposo. En este caso, había también un amante, el misterioso jardinero Castaneda. La policía lo interrogó. Durante el interrogatorio, el detective Jeffrey Noble comparó también el tamaño de las huellas encontradas en la escena del crimen con las de los zapatos de Castaneda. Con solo ver sus pies, me di cuenta de que calzaba menos que yo. Le pregunté su talla de zapatos y creo que dijo 41. Calzaba 41. Así que los zapatos que él llevaba, sin dudas, no eran los mismos que hicieron las huellas en la nieve de la escena. La policía entonces concentró la atención en el Dr. Nice. Cuando lo interrogaron, dijo que Michelle había amenazado con dejarlo después de una discusión acalorada. Dijo que discutieron alrededor de las 4 de la tarde del día anterior. Aseguró que esa había sido la última vez que la vio. Dijo que discutían todo el tiempo y que ella amenazaba con mudarse. Le pregunté cuándo fue la última vez que conversaron y él dijo anoche. Dos horas antes, me había dicho que la última vez que la había visto fue a las 4 de la tarde, pero luego me aseguró que habían hablado en la noche. El detective McEwan creyó que Nice mentía sobre la última vez que había visto a Michelle y sobre muchas cosas más. En todo su relato, encontré muchos hechos que llamaban la atención. Encontré muchas inconsistencias en su declaración. Y Jonathan pasó de ser un implicado a convertirse en el principal sospechoso. La policía emitió una orden de registro y se dirigió a la casa de los Nice. Lo que encontraron era una pesadilla. En el sótano hallaron pedazos cortados de botas que parecían coincidir con las huellas en la nieve. Distribuidas en varias cajas dentro del sótano había piezas pequeñas de suela de caucho que parecían ser de alguna clase de bota. También encontramos una sierra en el sótano. Cuando la observamos detenidamente, encontramos varias partículas de caucho de goma similar a las suelas, a los trozos de goma que encontramos dentro de las cajas. Y encontraron restos de sangre por toda la casa. Encontramos manchas de sangre en la cochera, rastros de sangre, toallas de papel ensangrentadas. Descubrimos evidencia de que habían limpiado todo el lugar. Cuando los detectives confrontaron a Nice con la evidencia descubierta en su casa, la entrevista llegó a un punto de inflexión. Durante la primera parte de la entrevista, Jonathan siguió siendo él. Arrogante, negaba todo. Decía que teníamos que estar buscando a Castaneda. Pero finalmente, el detective Skull logró que bajara la guardia. Luego de horas de interrogatorio, la verdad comenzó a surgir. Jonathan dijo que había matado accidentalmente a su esposa. Justo antes de confesar, me dijo, hay una pregunta que debo hacerle. Muy bien. Llevaba encima mucho perfume. Y yo le respondí, Jonathan nunca le mentiría. Sí, tenía perfume. En ese momento se quebró y empezó a decir, no quise hacerlo. Más tarde me dijo que cada vez que ella salía y regresaba a casa con mucho maquillaje, él sabía que había estado con Castaneda. Con la grabadora encendida, un conmovido Dr. Nice comenzó a describir lo que había sucedido cuando Michelle volvió a su casa la noche anterior. Nice confrontó a Michelle en la cochera y dijo que ella trató de matarlo. Dijo que lo que pasó luego fue un trágico accidente. Nice le dijo a la policía que fue a buscar venas para la cabeza de su esposa, pero que cuando trató de ayudarla, ella empezó a tener convulsiones. Entonces, en lo que él describió como un intento por controlarla, le puso una rodilla en la espalda y le golpeó la cabeza contra el piso para detenerla. Dijo que ella dejó de moverse, que dejó de respirar, que estaba muerta. Sus tres hijos dormían en la casa. Nice decidió encubrir la pelea en la cochera y hacerla pasar por un accidente automovilístico. Dijo que sabía que había muerto. Y que entonces pensó que lo mejor sería estrellar su auto contra un árbol. Hacer que todo se viera como si fuera un accidente. NICE dijo que colocó el cuerpo de su esposa detrás del volante del auto y que deslizó el asiento hacia atrás. Lo que los detectives encontraron en la escena del crimen empezaba a tener sentido. Ella medía un metro cincuenta y el asiento estaba muy atrás. Nos dimos cuenta de que no llegaba a los pedales. No los alcanzaba. Era imposible que ella pudiera conducir un auto como ese con el asiento en esa posición. Creo que él se sentó sobre ella. Condujo hasta el lugar. Salió por el asiento del acompañante, subió la pendiente y volvió a casa. Después de simular el accidente a más de un kilómetro de su casa, NICE volvió a limpiar la escena del crimen con toallas de papel y agua oxigenada. Jonathan NICE confesó que había matado accidentalmente a su esposa cuando ella trató de matarlo. Los detectives no estaban convencidos. Creían que estaban frente a un esposo celoso que había cometido un homicidio. No encontramos ninguna prueba que sugiriera que ella lo había atacado. Pero lo que sí encontramos fueron muchas pruebas de que él había matado a propósito al golpearle la cabeza contra el suelo. La fiscalía estuvo de acuerdo. Acusaron al doctor NICE de asesinato en primer grado. El juicio estaba a punto de presentar una imagen desgarradora de esta familia, con secretos oscuros. Durante una agobiante ola de calor y frente a una corte abarrotada de gente en Trenton, Nueva Jersey, Jonathan NICE fue juzgado por homicidio en primer grado. La temperatura dentro del recinto superaba el límite que se registraba en las calles de la ciudad. Había mucha evidencia, había mucha emoción, hubo muchos gritos y llantos en el recinto y entre el jurado. Y creo que este fue un juicio interesante en todos los sentidos. Jonathan NICE, libre bajo fianza, llegaba cada mañana vestido con traje y corbata. Parecía un ejecutivo. Si me lo hubiera cruzado en el elevador, no hubiera pensado que era el acusado de un homicidio. La fiscalía presentó a NICE como un hombre celoso y enojado, que diría cualquier cosa sobre su esposa con tal de no ir a prisión. La abogada de NICE, Robin Lord, trató de que el jurado se concentrara en la idea de que Michelle era una esposa infiel, que había provocado a su marido. Lord explicó el contenido de la maleta que hallaron en el auto de Michelle. Y aseguró que la lencería erótica que contenía, demostraba un encuentro con su amante. El juez la detuvo, pero el daño estaba hecho. Los abogados de Jonathan le insinuaron al jurado que Michelle era una mujerzuela. Alguien que engañaba constantemente a su esposo. No tuvieron piedad. Durante todo el juicio, nunca se habló de Michelle como una mujer. Y finalmente el jurado se preguntó por qué no se hablaba de ella como mujer. Y de hecho su padre y su hermana viajaron desde Filipinas para hablar de ella, para tratar de testificar a favor de Michelle y contar lo buena madre que era. Pero el juez nunca les permitió declarar por una serie de diferentes razones. El testimonio del amante de Michelle fue fundamental. Durante el tenso intercambio con el abogado defensor, él negó haber extorsionado a Nice o acosado a Michelle. Aunque sí admitió haber mantenido con ella un romance prolongado, que duró hasta la noche en que ella murió. Finalmente, se escuchó en el recinto la confesión de Nice, en la que aseguraba que ella lo había atacado y que él había actuado en defensa propia. Después del alegato de la defensa, el juez Mathisius le dio las instrucciones finales al jurado. Aunque el cargo era por homicidio en primer grado, le pidió al jurado que considerara también un cargo menor, conocido como emoción violenta. Lo que significaba que el crimen podría haber sido cometido durante una discusión provocada por el romance de Michelle. Era una decisión controvertida. Es parte del sistema jurídico de Nueva Jersey. Se deben considerar todas las posibilidades antes de dar el veredicto más severo posible. Se evalúan todas las pruebas y, de acuerdo al testimonio del acusado, el jurado debía contemplar también una pena por emoción violenta. Todo estaba en manos del jurado. Una condena por homicidio podía enviar al doctor Nice a prisión de por vida. Una condena por asesinato bajo emoción violenta implicaría una pena mucho menor. Luego de tres días de deliberaciones, llegaron al veredicto. ¿Cómo se encuentran como a matar a uno de los indignados? Chargando al defendiente Jonathan Nice con el suicidio. Inocente de homicidio en primer grado. El padre y la hermana de Michelle, que viajaron desde Filipinas para el juicio, estaban asombrados. Luego, se dio el veredicto por la pena menor. No era tan complicado. Consideraron que ella lo había provocado y que esa provocación lo había hecho cometer el crimen. Nice también fue condenado por alterar evidencia, ya que trató de simular un accidente e intentó limpiar la escena del crimen. En lugar de enfrentar una condena de 30 años a cadena perpetua por homicidio en primer grado, Nice cumpliría 15 años o menos. El juez condenó a Nice a 8 años de prisión. Pasar 8 años en prisión no es divertido para nadie. Y si alguien cree lo contrario, que intente pasar uno o dos días allí para ver qué se siente. Creo que el doctor Nice se benefició con una condena muy breve causada por emoción violenta. Aunque para algunos la condena haya sido breve, Nice cree que debería haber quedado libre y sin condena y está armando una fuerte campaña para poder limpiar su nombre. El doctor Nice asegura que le tendieron una trampa y que el caso en su contra fue un fraude. Culpa a los investigadores y hasta a su propia abogada. Es un vuelco asombroso y extraño en un hombre que admitió haber matado a su esposa y haber simulado el accidente de autos en el que encontraron el cuerpo. El doctor Nice actualmente afirma que su esposa nunca volvió a casa la noche en que se encontró con Castaneda. Que nunca estuvo con ella en la cochera. Que nunca la empujó. Y que su confesión a la policía fue una mentira. Ustedes creen que las palabras que escucharon en la grabación eran reales. Creen que yo dije las palabras que se escuchan en la cinta, pero en realidad nada de eso, nada de lo que se escucha es verdad. La historia que cuenta Nice dice que el amante de Michelle, Castaneda, la llevó engañada al Motel Mount y la arrojó del balcón del segundo piso. Nice asegura que las heridas en la cabeza de Michelle son consistentes con una caída desde esa altura. El único lugar que coincide con esa altura en el registro policial es el Motel Mount. Es el único lugar, la paranda del balcón del cuarto 202 del Motel Mount es el único lugar de donde pudo haber caído. Los investigadores que interrogaron a Castaneda dijeron que él declaró que había mantenido relaciones sexuales consensuadas con Michelle, que luego le acompañó a su auto y se fue. Entrevisté personalmente al señor Castaneda durante varias horas. Me ocupé personalmente de verificar su historia y era consistente. Él dijo que se encontró con Michelle Nice esa noche, que se encontraron en un motel cercano, que tuvieron relaciones sexuales y que luego de estar juntos la acompañó a su auto y después se dirigió a su casa. Verificamos cuidadosamente su historia completa y todo coincidía. Con respecto a la grabación de la policía, donde el doctor Nice admite que peleó con su esposa y que la mató accidentalmente, él ahora afirma que nunca dijo lo que se escucha en la cinta. Reprodujimos una parte para que la escuchara. Si es mi voz, pero cualquiera puede grabar lo que estoy diciendo ahora. Y con una computadora o con el programa correcto, cualquier persona sabe eso. Con un oscilograma se puede hacer que cualquiera pueda decir casi cualquier cosa. Nice afirma que la policía editó las cintas del interrogatorio y las manipuló intencionalmente para hacerlo confesar un crimen que no cometió. Yo le dije a los policías que si ellos tenían razón, yo debería haber cometido el crimen, pero eso no se escucha, esa parte no está. Yo no la escucho y por cierto hay una transcripción de 45 páginas, una supuesta confesión, pero hasta la policía admitió que no escuchaban lo que se decía en la cinta. Si se quitan las advertencias, verán que cambiaron todo. Supongo que lo que habrán dicho cuando salieron de la sala de interrogatorios no fue tenemos una confesión, sino que podemos armar una buena confesión, porque fue exactamente lo que hicieron. Nice asegura que la policía niega rotundamente la manipulación de las cintas y la manipulación de las transcripciones. Las cintas fueron fundamentales en el caso en su contra, pero Nice asegura que nunca debió hablar con la policía sin tener un abogado presente. Ahora dice que la policía le negó ese derecho, aunque en las cintas se escucha claramente cuando se lo leyeron. Si, después de cinco horas, pasaron cinco horas. Imagínense, estaba completamente exhausto. Yo era un zombi en ese momento. Nice también asegura que no recuerda el video en la corte con la confesión, que se filmó cuando su abogado estaba presente. Es cuando le dice al juez que fue un accidente. No recuerdo haber dicho eso. Esta es la filmación del juicio. Otra pieza clave de evidencia que ayudó a condenar al Dr. Nice fue la sangre de su esposa que encontraron en la casa y en la cochera. Nice ahora dice que lo que hallaron eran restos de pintura roja y que no se trataba de la sangre de Michelle. Recuerdo que encontraron unos calcetines y también unos pantalones con manchas rojas que resultaron ser negativas. También hallaron manchas en unos guantes de trabajo, en la cortadora de césped y en la barredora de nieve. Era tan obvio que eran manchas de pintura, que ni siquiera las enviaron al laboratorio. Cuando revisamos las pruebas se pudo comprobar que en el reporte forense, la policía de Nueva Jersey las declararon falsas. Le pedimos a un experto en ADN que evaluara el informe sobre la sangre realizado en el laboratorio forense. El Dr. Lawrence Kowilinski es experto en ADN forense y profesor de la Universidad John Jay en Nueva York. Científicamente trabajamos únicamente con sangre y nada más. Después de analizar los reportes desarrollados por la policía del estado de Nueva Jersey, llegué a la conclusión de que los elementos que investigaron contenían sangre humana. Y que el ADN que surgió como resultado de la toma de muestras de esas manchas pertenecía a la víctima, Michelle Nice. No hay ninguna evidencia de contaminación. Después de que él hiciera su confesión, el detective Skull le pidió que lo demostrara. Que nos confirmara que decía la verdad con algo que solo él sabía. Y nos dijo que en el hueco de la chimenea que estaba en el sótano, encontraríamos una bolsa llena de telas ensangrentadas. Con respecto a las huellas que aparecieron en la escena del crimen, Nice ahora afirma que no pueden ser suyas. Es imposible. Nunca aceptaré que se diga que esas huellas que se encontraron eran mías. Porque si miden las huellas que aparecieron cerca del cuerpo de Michelle, verán que son de talla 43 y no 46. Esa es la verdad. Esa es una medición objetiva. Una vez más, los investigadores aseguraron que la evidencia conecta indiscutiblemente a Nice con el crimen. Estas son fotografías de las suelas cortadas que hallaron los investigadores en el sótano de Nice. Llevamos las partes al laboratorio y nuestros científicos lograron reconstruir las suelas. Y cuando terminaron de hacerlo, habían formado dos suelas de dos botas diferentes, una izquierda y una derecha. El patrón de esas suelas coincidía con las huellas en la nieve que se alejaban del auto donde apareció Michelle Nice. Actualmente, Nice afirma que todas las pruebas que se usaron en su contra fueron montadas. Entonces, le preguntamos por qué no hizo esa misma defensa en la corte. Soy científico. Es todo lo que diré. No sé nada de leyes. No sé nada de emociones violentas. No sé nada de todo eso. Soy un científico. Contactamos a la abogada Robin Lord y nos informó que el Dr. Nice no le permitía hablar con nosotros. No hay nada que indique que su defensa en favor de Jonathan Nice no fue competente. De hecho, que lograra una condena por emoción violenta y no por homicidio hizo que muchos observadores se preguntaran por qué el Dr. Nice se atrevía a desafiar la evidencia y el resultado del caso. Cuando se pasa un tiempo en prisión y según el tipo de personalidad o la estructura, algunas personas no pueden convivir con lo que hicieron por varias razones. Y para algunos el hecho se vuelve incomprensible. Entonces van un poco más allá y elaboran una historia completamente diferente. Aunque esa historia sea para los demás absurda o ridícula. Creo que el Dr. Nice es un asesino y estoy de acuerdo con que esté en la cárcel. Pero supongo que está dispuesto a decir cualquier cosa, ya sea para salir de la cárcel o para salvar el nombre o la reputación que aún cree que tiene. Pero su credibilidad habla por sí misma. Es culpable de un homicidio y está en la cárcel que es donde debe estar. No tengo ninguna duda de que desde la primera vez que Jonathan Nice abrió la boca para dar su versión de los hechos ocurridos en enero de 2004 y hasta el día de hoy, nunca dijo la verdad de lo que pasó realmente. Nos mintió todo el tiempo. Las afirmaciones del Dr. Nice no convencieron al jurado de la Cámara de Apelaciones de Nueva Jersey. Rechazaron todos sus argumentos. Se estableció que cumple su condena completa por matar a una mujer que, según lo que alguna vez dijo, convirtió su vida en un cuento de hadas. Asesinó a su esposa, a la madre de sus hijos, a una mujer de apenas un metro y medio de altura y 49 kilos. Y abusó completamente, completamente de ella. Eso fue lo que hizo. Michelle Nice era una persona atrapada en un mal matrimonio y no quería seguir adelante. Pero no tenía un lugar a donde ir. La tragedia real es que nadie pudo hablar en nombre de Michelle. Michelle tenía el don de alegrar a cualquier persona que estuviera de mal humor. Te hacía sentir feliz. Era una buena persona, un alma buena. Y todos la querían. Michelle fue sepultada en el pequeño pueblo pesquero de Filipinas donde nació. Su familia perdió la custodia de sus tres hijos. Los niños estarán a cargo de la familia de Jonathan Nice hasta que él salga de prisión.